¿A qué leyeran las cartas? ¿A qué me curan de espanto? ¿A qué me barrillan todo esto? Bien, bien, ok. Hoy nos encontramos, a decir la fecha, hoy nos encontramos en el marzo 16 de 2015. Mi hermano se encuentra en México, México querido. Juanca, ¿de qué sufres tú, Juanca? ¿De qué estás tú sufriendo? La internet aquí no está bueno hoy. Allá en México, pero. Sí. Ahorita tengo siete meses separada de mi esposa. Ok. Y, este, y, 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 pues estamos ahí batallando con el tema. Ella también tiene, este, emocionales de, hay espíritu ahí de adulterio en su, en su casa. Adulterio. A ver, todo eso es, bueno, ella, ella es aparte. Ahora, ahora, a ti, ¿tú sufres, de qué enfermedad sufres tú, me dijiste? Miopía, eh, 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 astigmatismo en los ojos y gastritis y y todo eso. ¿Puedes repetir, puedes repetir antes? ¿Puedo repetir antes? Ah, asma, gastritis, colitis, miopía, astigmatismo, problemas así de los ojos, es lo que sufro yo. Bien, tú eres cristiano, ¿no? ¿Vas a la iglesia? Sí, 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 yo conocí a Cristo desde el 96, me bauticé, en 1996. ¿Y le ha sido fiel a él? Sí, le he sido fiel al Señor. Señor, yo empecé en un momento, pero ahorita estoy yendo a una pentecostés, porque Dios ha tratado conmigo con sanación, con liberación y manifestaciones del Espíritu Santo, de lenguas y todo. Y eso no me comprende. Sí, o sea, dice que lo que arrojo ahí de cuando un pastor que tiene el don de liberación me hizo, porque dice que tenía ahí una maldición de años, este, arrojé, salió con, con sangre, y este, este, casi que, ves y, chécate con el, y no, pues no, 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 ya. Está bien malo la internet, este. O el de México, repito, el de México, la que está bien aquí. Ay, señor. Sí, y le digo, ese, ese problema tengo ahí con el, con el pastor de la bautista, que no, no entiende eso de manifestaciones del Espíritu Santo, liberación, sana, sí. Todo eso. Ok. Y este, y sí, se molestó un poco cuando le dije que me iba a cambiar de iglesia, pero estoy yendo a una, a una pentecostés. No, es que en estos siete meses que he estado alejado de, de mi esposa, pues, me he metido de lleno con el señor en ayuno, oración, y, y pues, para, pues, que. Bien. Eh, hermano, eh, aquí hubo algo, aquí hubo algo, aquí hubo algo, tranquilo que no, lo que usted me llenó mi formulario, que pienso en ate. O sea, tú eres cristiano, o sea, hace año. Sí. Pero fuiste, fuiste a leer a la carta, hace tres, hace tres años. Y no fuiste a un hechizo, un hizo a amor, una foto. Hace dos años. sin días hace hace poco desgraciadamente me metí ahí en eso por la desesperación verdad de que éste vivíamos en casa de mi suegra y mi suegra se me envió mucho ahí en el mal en el matrimonio bien y bien pero bien eso es una justificación escuchas y les digo a todos los que van a ver este vídeo este vídeo sabemos que estamos en el mundo comete muchos errores incluso cuando somos recién convertidos todos podemos comentar errores de errores de pecado que muy tan muy grande está en ir a usar pecador pero ya a medida que vamos creciendo en la fe y el señor pues ya pues ya vamos a identificar lo que es pecado y no tenemos que le temo al señor y nos alejamos el pecado no cuentemos pero entonces aquí tienes tú a un hombre que tiene noventa y pico año de todo buscando no sino para para que ya te estimó la otra gente que está en el mundo que también te vídeo el santo y hace y tú hace tres años sabes eres cristiano hace noventa y pico años pero hace días tres años estamos hablando de un como 20 años pintado tu programa no por ahí y hace tres años tú fue aprobada ahí y fuiste honduras en la carta y después hace dos años atrás la indicera con el quiso brujería entonces fue aprobado o sea que realmente no estaba realmente convertido realmente convertido imagino que ahora el ápido perdón de ese pecado está arrepentido de ese pecado al señor si bien todos ahora sí que me quiero como como este david cuando se me recó contra bethabeck que que se dice perdió su hijo a dice la palabra que de este sus lágrimas la varana y él él el altar vea y así ya yo ya le he pedido perdón a dios por todo el mal que he hecho por todos los pecados y el hecho del espíritu santo que me vaya recordando los los pecados va a que que te he olvidado y este claro y que examine el señor mi corazón para para que me digan que debo de quitar de él este orgullo el dureza rencor odio ira todo eso para pues y ya ser libre por libre y ahora sí que que ya entiendo lo que dice de oídas que de oídas te había oído pero ahora mis ojos mis ojos te ven porque no había tenido un encuentro tan tan personal con jesús así es cuando uno se arrepiente al señor realmente arrepentido no le ocurre eso localmente vídeo ahora y ya ya tuviste todos los vídeos de liberación sí ya ya de hecho este los vi este dos veces cada cada vídeo y y pues si ahí explica muy bien todos los pasos que debe recibir uno este ser ser creyente haber confesado los pecados este ya después de ser libre como mantenerse en santidad magnífico otra cosa que lo decía te digo aquí a todo el mundo se están elaborando unos libros de los cuales ya hay dos en el mercado ya la gente puede buscarlo a nivel mundial cualquier librería lo solicitó por amazon por internet o por la página de internet el objetivo es un libro igual que lo tengo la conferencia ahí es que la gente se capacite en esta área la gente se capacite y no tenga temor del señor ya que el pecado es un problema ya entonces ahí explico muchas cosas directamente aconsejo a ti que aquí es lo más pronto posible su libro ya con cualquier consejo que consiga en su libro porque necesitamos eso ya necesitamos que el señor necesitamos que así como Dios me gusta a mí Dios quiere usar a todo el mundo ya sí sí los vi que tienen poco que ya los sacaron y pues lo felicito y en cuanto Dios lo permita pues vamos a adquirir esos libros porque ahora sí de que el varón es el que debe estar al cuidado de eso en lo espiritual y en lo material y todo eso ok pues bien vamos comenzamos ahora una oración al señor para esta muy presencia señor ay mi rey señor tú eres bueno santo que somos pecadores señor que somos pecadores mi rey tú eres santo de misericordia de nosotros señor mis misericordia rey gracias porque mis misericordia somos alcanza Dios nos perdona señor venimos sin ti Jesús nunca se te damos cuenta de esta liberación este hombre se ha glorificado señor este hombre se ha restaurado ay gracias señor curo con tu sangre es Jesús Nazaret por la madura de Dios señor amén amén grito de Dios amén amén santo la fuerza señor siempre tú le digas esto a las cosas amén afuera bendecimos Jesucristo vuelvo junto a ti señor amén esposo todos los familiares y también con tus años vuelvo a la madura de Dios en la vida bien ajustada esto es salida señor amén gracias a Jesús ¿Qué pasa en la vida de este hombre? ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás en este hombre? ¿Cuál fue la puerta que te iba a entrar a este hombre? ¿Fornicó? ¿Él fornicó? Señora de la red de internet, Dios mío. Debes fuerzas de internet para que me sea libre mi red. Señora de internet, Jesucristo. ¿Él fornicó? Sí. ¿Cuándo fue eso? Hace tres años. ¿Esa fue la puerta de entrada que te dio acceso a este hombre? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que es la verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Yelviatán? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que es tu nombre? Sí. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino ahí? ¿Tú eres jefe ahí? Sí. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino ahí? Mil. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que es la verdad? Sí. ¿Tú tienes que ver también con el fracaso de este hombre, con la esposa, todo eso? Sí. Bien. ¿Tú sabes que este hombre está arrepentido por los pecados que cometió él? Sí, lo sé. Sí, sí. ¿Tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo, mi Señor? Sí, sí. ¿Tú sabes que el trabajo de Dios se acabó en este hombre? No. ¿No lo sabes? No, no. ¿No lo sabes? Sí. ¿El trabajo de Dios se acabó en este hombre se acabó? ¿Pero no me quiero ir? Yo sé que no te quieres ir. De hecho, ustedes no se quieren ir. Pero tú sabes, tú sabes muy bien. Tú sabes muy bien que eso depende de ustedes si quieren o no quieren. Eso depende de lo que diga la palabra de Dios. Sí. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Todos han sometido a la palabra de Dios. Sí. No tienes opción. Ahora bien, ¿de qué tú eres culpable de este hombre? Sé que hay muchas cosas, pero ¿de qué eres culpable específicamente? ¿De la salud? ¿De qué eres? ¿De qué eres culpable de este hombre? ¿De qué eres? ¿De qué eres? ¿De qué eres culpable de este hombre? ¿Se centra de la vida? ¿Mi enfermedad es? Asma, gastritis, nervios, ¿lo puedes sustentar al tener que jugar a Dios, que todo lo que ha dicho es verdad? Sí. Ok. Ahora tú vas a reparar todas las enfermedades que tú me has hecho, todas las enfermedades que tú me has hecho, todas las enfermedades que tú me has reparado, ¿qué? No, no. En el nombre de Jesucristo, ¿todo qué? No, no. ¿Todo qué? No. Es más, dice la palabra de Dios, que cuando el ladrón se ha encontrado, tiene que reponer todo lo que ha devolvido, tiene que pagar y tiene que también devolver lo que ha robado, siete veces. ¿Está claro? Sí. ¿Cuántos lugares en el nombre de Jesucristo, inmediatamente? Lo del asma, todo, todo, arregla, todo, tome, todo. En el nombre de Jesús, todo. ¿Qué? Carele y se ha enseñado el nombre de Jesucristo siempre. Tú te quedas de último ahí. ¿Qué? Arreglen todo y se va a estar ahí en el nombre de Jesucristo. Tú te quedas de último por ahora. Todo. Todo. Incluido la parte financiera, todo. Incluido la esposa, todo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Señor. Mi hermano, mi hermano. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Mi hermano. ¿Qué está? No se va a dar la línea. ¿Te acabaste? Sí ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Juárez, que es la verdad? Sí, sí ¿Y en la esposa? ¿Tú también te molestes en la esposa? Sí ¿Puedes decirlo en todos ellos, no? Sí, los hijos También los hijos, ok Ok Que también se vayan dando la esposa De los hijos Donde tengas tu demonio relacionado a este hombre Lo estén afectando de una u otra forma a este hombre Se vayan dando para siempre No, no ¿No qué? No, no, no No quiero No quiero Parece que tú no has entendido De hecho, tú eres un demonio de alto rango Tú sabes lo que es autoridad Si estás ahí de autoridad Estás ahí de jefe Porque, ¿sabes? El que te colocó Sabes porque eres obediente Y los demonios que están abajo de ti Saben que tú eres jefe de ellos Porque tú sabes que eres Yo te obedecen a ti Porque sabes que tú eres autoridad Y tú eres obediente Y autoridad Conoce bien la palabra de Dios O de no Nadie te va a colocar Nadie va a colocar un rebelde De autoridad Nadie Y tú no eres un rebelde Tú eres un demonio ahí De alto rango que está en este hombre Y sabes lo que es la autoridad Sí Y tú sabes Y tú no sabes bien la palabra de Dios Tú sabes que este hombre era culpable Por el pecado que cometió Claro, tiene que pagar Tiene que pagar Que la paga el pecado Es un muerte, un sufrimiento Tiene que pagar Esa razón Porque tú estabas en este hombre El pecado Sí El pecado Pero este hombre le entregó la vida a Jesucristo Y este hombre le confesó el pecado Esa es el Señor El Señor le ha sido perdonado Es más, lo que buscaba Jesús Que este hombre se reconciliara con Él Ya está conseguido De una u otra forma Dios también está abusado de ti Para que este hombre Se arrepente de los pecados De alguna u otra forma Con lo que tú has dicho Tú has dicho a este hombre Sí Ya el trabajo tuyo se acabó en este hombre Sí Ya se acabó Sí Así que tú te quedas Último lo pronto ahí Todos los demonios que están en tu reino Todos En Él En la esposa En los hijos En todo Se van a dar para siempre En el nombre de Jesús ¿Ok? ¿Está claro? Sí Ok Recojan, empaquen Metan todos sus maletas En su mochila Y se van a dar para siempre En el nombre de Jesús Todos se fueron ya Sí Los que están en este hombre Los que están en este hombre Se fueron ya Todos tus mil demonios Estaban en este hombre Se fueron ya Sí ¿Y en la esposa? Sí ¿En los hijos? Sí ¿En el trabajo En el trabajo En congregación En todas partes Vecinos Sí ¿Lo puede sustentar Ante el tránsito de Jehová Que dice la verdad? Sí Bien Aparte de ti ¿Qué más reírnos hay ahí Que no sean tuyos Sino que estén ahí? Ninguno ¿Cómo? Ninguno Lo puede sustentar Ante el tránsito de Jehová Que dice la verdad Sí Ok Bien Tu turno ¿Ok? Recoge todo Empaca todo Incluso tu trono Está adentro Está adentro Arranca tu trono En el nombre de Jesús Cristo ahí En realidad Y te expulso En el nombre de Jesús Este hombre para siempre Nunca más vuelve a entrar En el nombre de Jesús Arranca libre ahora Por ahí Gracias a Jesús Uno tiene que saber esto Señor Gracias a Jesús Todos ocúpenlo Y corten la cabeza Miedo Tienen todo el miedo Para decirme un beso Fuera de todos Son todos De él, de la esposa Todos, de monedas Son todos Se acabó ¿Quién está ahora ahí? Nadie ¿Quién? Ya nadie Ya volví en mí ¿Eh? Ya Ya no hay nadie ¿Nadie? No ¿Tú eres engaño? No ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy ¿Hay un demonio por renicación? No Es moleos ¿El sas modeo? Sí ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de jugadores que dice la verdad? Sí ¿Tú eres el demonio territorial o el demonio que es el que es el que es el que es el alto rango o un demonio pequeño ahí? Territorial pequeño No entiendo Territorial pequeño como así Sí Territorial pequeño Bien Pequeño Amado Dios ¿Desde cuándo tú estás en este hombre? ¿Desde cuándo tú estás en este hombre? Desde hace Desde hace Quince años ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de jugadores que dice la verdad? Sí Sí ¿El demonio fornicación con sus rayos se fueron ya? Sí ¿El demonio fornicación con sus rayos se fueron ya? Sí ¿El demonio fornicación con sus rayos se fueron ya? ¿El demonio fornicación con sus rayos se fueron ya? Sí ¿Cuántos demonios tienen que tú en tu reino hayas modeo? ¿Cuántos? Cien ¿De qué tú eres culpable el modelo? ¿De qué eres culpable? ¿De qué eres culpable? ¿De qué eres culpable? ¿Tú tienes que ver con la separación de la esposa a este hombre? Sí ¿Cómo lo hiciste? Perdería Mucha perdería Ok, ok, jodeo, tu turno, ok Tu turno, ok Recuerde tus cien demonios que estén en este hombre Incluso de la esposa De los hijos Enfermedades Recuerde todo este hombre En nombre de Jesucristo En tu maleta, en tu equipaje, en tu carro Lo que tengas tú, incluido tu trono Y te marches de este hombre para siempre En el nombre de Jesucristo Por ahí Para siempre Por ahí totalmente O sea, también miedo Sale todo, hay enfermedad Sale destrucción En el nombre de Jesucristo Brujería Sale el nombre de Jesucristo Toda la brujería Cancelo el nombre de Jesucristo Toda la brujería Todos los conjuros Todos los rezos que hicieron a este hombre Brujería en el nombre de Jesucristo Los canceros Todo el nombre de Jesucristo El grupo de muñecos Las fotos Todo lo destruyen En el nombre de Jesucristo Me calibra ahora También está miedo De tomar para siempre Extrusión Se va para siempre De tomar para siempre Salen todos De tomar para siempre El nombre de Jesucristo Salen todos De tomar violencia De tomar violencia Fuera de ahí Violencia En el nombre de Jesucristo Mi señora Todo esto De tomar para siempre En el nombre de Jesucristo De tomar en el nombre de Jesucristo De tomar en el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Para siempre Para siempre Para siempre O sea Todos los demonios Que están en el nombre Por maldiciones generacionales Los pecados Por medio de los antepasados También saben De tomar en el nombre de Jesucristo No tienen nada que hacer De este hombre Porque mi señora es Jesucristo Este hombre Pertenece a Jesucristo Y esa maldición Jesús la llevó En la cruz del Calvario Toda Jesús La llevó en la cruz del Calvario Jesús hizo maldición Para que este hombre De la maldición Fueran clavadas en la cruz también Este hombre El culpable de nada Esas cosas Tienen que irse Ahí están demonios Antepasados Todos Han arrancado el berrer Este hombre Para siempre Se van todos Enseguida Salen todos Al alcoholismo Adulterio Facasos Todo ahí Este hombre Queda libre ahora En el nombre de Jesucristo Todos los demonios De fornicación Que entró En este hombre De una mujer desnuda A los siete años de edad Lo que sea Salen para siempre En el nombre de Jesús Toda esa palabra De maldición Que le colocaron En este hombre Para los ojos Para la vista Para todo lo que sea Todo lo que ha cancelado En el nombre de Jesús Hay que libre ahora Fuera de todo Todos los demonios Que entran por el tío Por el tío También se crió Con el tío También se van En el nombre de Jesús Todos los demonios Del tío Salen de él Para siempre Todos En el nombre de Jesús El libre Jesús los perdonó Jesús puso un preso Por este hombre Calibra ahora En el nombre de Jesús Todos salen de este hombre Todo Todo para siempre Todo La alma Catritis Colotis Depresión Ansiedad Todo miedo Todo Todo el mundo Incluso de parte de la abuela Que la abuela murió Mala abuela materna Que murió Salen todos del mundo De parte de la abuela Este hombre En el nombre de Jesús Me calibra ahora Fuera de todo el mente Fuera Para siempre En el nombre de Jesús Todo Fuera de migraña De la cabeza De todo El suicidio Muerte Fuera de para siempre Fuera de ahí Depresión Estrés Soledad Fuera de para siempre Inferioridad Todo ahí Incapacidad Todo Todos Se van a tomar el nombre de Jesús Fuera para siempre Todo ahí Los arrancos de raíz de ahí En el nombre de Jesús Cristo Lo he hecho fuera De todo para siempre Son arrancadas en su boca En el nombre de Jesús Cristo Para siempre Y la violencia Fuera de él Totalmente En el nombre de Jesús Todo fuera ahí Todos los pactos También hicieron Todos los pactos Que tú me lo has hecho Pactos de muñacos También con cancelados En el nombre de Jesús Cristo Porque Jesús Hice una obra completa En la cruz del Calvario También hizo un pacto Un pacto de sangre Y el pacto de sangre De Jesús Es todopoderoso Y es santo Y en los otros pactos Que le hicieron Contra este hombre De brujería Satanismo Contra él Pasado Familiar Lo que sea Esos pactos No existen más Solo bien Este hombre Así que De monos De pactos Se van a ver Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de todos Todos van a arrancar Su mente Pensar de locura Esto va en su mente Su cabeza Locura Antes de alguien Seguir de locura Fuera de ahí Para siempre Esto es libre Ahora En el nombre de Jesús Libre Todos los monos Tristeza El corazón Son arancados Para siempre En el nombre de Jesús Todo fuera de ahí Para siempre Fuera de ahí Fuera de ahí Todo el monos Que entró Con este hombre Fue hacer Un chizo para el amor En el nombre de Jesús Ese chizo Que también queda cancelado Este hombre Fue arrepintió Este hombre Renunció a ese chizo Todos queda cancelado En el nombre de Jesucristo Así que bueno Salen todos para siempre En el nombre de Jesús Para siempre de ahí Fuera de para siempre Fuera De Guadalupe San Juan de Tadeo Todos estos hombres Salen por Todo esto Me calibra ahora En el nombre de Jesús Todos los hombres Entran por la música Rock Rock pesado Todo Todo Fornicación Adulterio Ceso Análogo Que sea Salen todos En el nombre de Jesús Me calibra ahora Jesús lo perdonó Esto me calibra ahora Pornografía Esto me calibra ahora En el nombre de Jesús No se cae ningún demonio En este hombre Nada Nada se cae En este hijo de Dios Nada 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 se cae En este hombre En el nombre de Jesucristo Para siempre ¿Qué entonces sigue En este hombre Escondido ahí? Abra los ojos Hermano Ok ¿Cómo está hermano? Me duele los ojos Y la cabeza Siento Que me Que me quiere Estallar la cabeza Me duele mucho Pero ya Me siento Me siento mejor Ok Tranquilo Cierra los ojos Cierra los ojos El demonio En el nombre de Jesús Llamo al demonio Yo no llamo al demonio Creínte al demonio Que este hombre Es casi ciego ahí Con la vista Demonio Te hablo en el nombre De Jesucristo Demonio Demonio Tú sabes bien La palabra de Dios Tú sabes bien La palabra de Dios ¿Qué pasó? Tú sigues en este hombre ¿Qué pasó? ¿Cómo entraste tú? Nada Nada ¿Cómo? Por sus Por sus papás ¿Por sus papás? Sí Por sus papás ¿Y cómo fue? Cuenta Sí Él 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 se cayó de su cama Y se golpeó la cabeza Y puso hasta así Porque se golpeó la cabeza Él se golpeó la cabeza Ok Sí Cuando era B B Ok Bien Él se golpeó la cabeza Pero tú en ese momento Entraste enseguida En este hombre Entraste en él Enseguida ¿No? Sí Por el tramo Por ese tramo Por ese tramo ¿Usted Entraste enseguida? Sí Bien Bien Con más razón Tú sabes Tu mala hipertensión De Jesucristo Y tú sabes Sí Que Jesús Llegó la enfermedad En la cruz del Calvario Y tú Si Jesús ya la llevó El que está en la enfermedad Eres tú Tú tienes Tú tienes Tú has afectado En la cabeza Y tus ojos Tienen todo ahí ¿No? ¿Eres tú? Sí ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? Sí ¿Cómo te llamas tú? Sí Número de Jesús Responda Samael ¿Cómo? Samael 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 Ok Samael 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 Ok Samael Ok Samael Los daños Tú le has armado Este hombre En la cabeza Sus ojos Se lo reparas En el nombre de Jesús Inmediatamente Ponle todo en su lugar Tú has dañado Tú has desordenado Tú ordenas En el nombre de Jesús Mi Señor Todo Todo La vista Tu cerebro Tu cabeza Todo Su boca Todo Aunque todo Ha dañado Todo Y también a sus hijos A todos En el nombre de Jesús ¿Te acabas de eso? Sí Lo puedes Lo puedes Sustentar Ante el trono de Jehová Que es la verdad Sí Ok pues Tu turno ¿Qué? Recoge Todos tus demonios De este hombre Recoge Tu raíz De ahí En el nombre de Jesús Y te expulso En el nombre de Jesús De este hombre Para siempre Nunca me vuelve a entrar Este hombre Ni su casa Ni su esposa Ni su familia De este hombre Nada por ahí Por ahí Saben totalmente De su cabeza De su cerebro De su vista Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre De su corazón De su espalda Cansancio Su peso Ahí Todo eso Que ven este hombre En el nombre de Jesús Todo Todo De su corazón De su pecho De su estómago De sus manos De sus partes íntimas De sus pies Todo esto Todo esto De su corazón Libre ahora En el nombre de Jesús Libre ahora En el nombre de Jesús Libre y sano Con sus heridas Hemos sido curados Ciertamente Llevo las enfermedades En el cruz del camario Todo es Jesucristo Los pecados De tu merced Han quitado Han sido perdonados Las maldiciones Han sido quitadas Todo esto De su corazón Libre ahora En el nombre de Jesús Libre No se queda nada Inmundo en este hombre No hay ningún derecho legal No hay ningún permiso legal En este hijo de Dios Nada Por lo tanto En el nombre de Jesús Todos son arrancados Desarraigados En el nombre de Jesús Cristo Que india para adentro La vida inmediatamente En el nombre de Jesús Incluido miedo Temblor Con su reino saliente Me parece En el pánico Para siempre En el nombre de Jesús Salen todos Son todos Son arrancados De este hombre En el nombre de Jesús Aquí te van De sus hijos De su esposa También de su bolsillo De su parte financiera De su banco De trabajo Todos Me quedan libres Ahora en el nombre de Jesús Todos 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 En el nombre de Jesús 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 Son muchos Son muchos que están mal Por ahí Jesús Muchos cristianos Señor O mi reino Mucho falta gente Mucha gente Señor Levanta gente Dios No más gente Es una liberación Eso te liberó Hermano Eso te liberó ¿Dónde? Eso te liberó Sí Gracias Gracias Amén Gloria al Señor Amén 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 Estoy muy cansado Sí Sí Operación Está cansado Descansa Descansa Está cansado Es cansancio Sí Ya sería todo Hermano ¿Cómo te encuentras ahora? Bien Este Más Más Este Como le diré Más 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 Ligero Tenía Aquí Un dolor Aquí Un costado Mientras estuvo La liberación Sentía que algo Me salía de aquí De un costado De la espalda baja Del lado izquierdo Y Ya no me duele la cabeza Ni los ojos Ya me siento mejor Durante el proceso de liberación ¿Cómo te esperas? ¿Mande? Durante el proceso de liberación Mientras yo oraba ¿Cuál fue tu experiencia? Ajá Este Mientras este estaba orando Y Y estaba Este Hablándole a A A A A los demonios Este Yo sentí que me salía Algo de adentro Y era Y arrojé Mucha Mucha saliva Tosía mucho Como asco Como náusea Vómito Sí Ya Adiós hermano Y También cuando usted les ¿Mande? Ok Sigue Sigue hablando Y este Y también cuando usted Estaba Hablándoles Este Y yo Tenía cerrado mis ojos Y Y yo veía los nombres De ellos Y las cantidades De De todos De todos Los que estaban Allá Adentro Y Y Y este Y Y que era lo que habían Hecho Y todo Sí Y aquí Hace siete meses Este Le digo que puse En ayuno y oración Y Dios me En una vez que iba Ahí al Al trabajo Dios me Me dijo que Me habló de esos Demonios del Leviatán Y Asmo Asmo Leos Me los puso en mi corazón Y ya me puse A investigar De que se trataban Ya Bien Sí Este Y de hecho Este Los he estado así Estudiando Bien Cierra los ojos Cierra los ojos Por favor Cierra los ojos Sí Rechazo Sí 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 Dígame Ok ¿Hay gente ahí? ¿Ya se fueron? Sí Es que Eh 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 Hablaron por teléfono Pero ya Ok Cierra los ojos Ahí Sí Rechazo ¿Estás sin rechazo? Nombre de Jesucristo Rechazo Tienen que ir Y también Este hombre Rechazo Sí ¿Por qué ¿Por qué no te vas Y la orden Que se fuera? Ya me Ya me voy Ok 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 Para siempre Ok Sí En el nombre de Jesús Para el Para siempre Estás sin rechazo Tienen que ir Estar No 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Miedo. Miedo. También hay contigo miedo. También hay contigo miedo. También hay contigo miedo. ¿Qué pasó miedo? ¿Por qué no te has elegido este hombre todavía? No quiero. No quiero, pero ya voy, ya me voy. Ok. Te vas a todo tu reino en el nombre de Jesucristo siempre, ok. Te vas a todo tu reino. Te vas a pánico, a temblor, taquicardia, taquicardia, inferioridad. Te vas a pánico, a temblor, taquicardia, taquicardia, taquicardia. No me quedas libre ahora, tu nombre de Jesucristo. No. 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 En el nombre de Jesucristo le hablo al demonio más alto que está en este hombre ahí, al que está escondido ahí. Te comando en el nombre de Jesucristo que saca de esa oscuridad, te exposte de rodillas ante el trono de Jehová de Dios de inmediatamente. ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús, ¿cuántos demonios tienes en tu reino ahí? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino ahí? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino ahí? ¿Diez, diez mil? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de que sea verdad? Sí. Tú eres el caso, el caso de que este hombre haga la mueca en los ojos y la mueca en la boca. ¿Tú sabes que tú sabes que tu tiempo te ha sacado en este hombre? Sí. ¿Ok? Recoge tus diez mil demonios que tienes ahí en este hombre. y tengo que estar en las cosas en los hijos, en el trabajo y todo empaca todo, meto todo en una maleta, un maletín empácalo todo, incluso tu trono y te expulso en el nombre de su hombre para siempre, esto me es libre esto me fue lavado por la sangre de Jesús y esto es suficiente fuera de ahí desarraigados, arrancados en el nombre de su hombre para siempre arrancados, desarraigados en el nombre de Jesús para siempre todos son arrancados, desarraigados y mando la espada y la palada y arranco todas esas cosas en el nombre de Jesús salen todo de su corazón en el nombre de Jesucristo arrancada de su pal, su mente y pensamiento y de sus ojos en el nombre de Jesús todos 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 esto ya fue justificado por Jesús Cristo mi Señor esto me era culpable tenía que pagar por los pecados que cometió él, tenía que pagar claro que pagar para eso Jesús se puso en el lugar de este hombre y pagó y la sangre de Jesús fue derramada pagó el precio de libertad de este hombre por tanto este hombre es libre ahora el nombre es libre y sano y su hogar restaurado su finanza restaurada todo restaurado de este hombre todo en el nombre de Jesús mi Señor Espíritu Santo de Dios llena este hombre Señor hermano reciba el Espíritu Santo de Dios ahí reciba el Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios llena este hombre llena este hombre y sigue limpiando transformando su corazón llevándolo Señor y sin más demonios por ahí Señor sacra de todo Señor todo 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 temor todo miedo todo 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 limpiando en el nombre de Jesús que el fruto del Santo Espíritu Dios que el Santo Espíritu Señor esté sobre este hombre limpiando transformando el gozo paciencia de dominio propio todos todos los frutos Señor en el nombre de Jesús restáurale todo el que Satanás había robado el que ha restaurado en tu nombre Señor que está todo restaurado Satanás no tiene ningún poder ninguna autoridad ningún derecho de gas sobre los hijos de Dios sobre los hijos que dan a luz nada tiene que huir enseguida en el nombre de Jesús Cristo huir enseguida todo demonio engaño sobre todo para siempre en el nombre de Jesús todo muere mentira sufrimiento tormento escasez dificultad todos son echados la vida del cuerpo de este hombre en el nombre de Jesús de su cabeza de su mente la caída del hombre cayó todos son de para siempre en el nombre de Jesús todos me quedan libres ahora en el nombre de Jesús gracias Jesús por el libro de este hombre Señor gracias por el libro de este hombre Señor con la gloria a ti Jesús gracias Jesús gracias gracias Jesús me dio la libertad ese hermano que no está libre que amén amén gracias la obra que hizo Jesús es una obra completa en la cruz del Calvario completa completica amén perfecto por eso es que hay que amarlo a él amén y por eso que estos videos los pongo en la internet para que la gente vea y también y también insisto que la gente adquiera los libros porque a través de los libros la gente todo esto lo ve en los libros un libro y conferencia hay todo para que la gente aprenda se entrega el corazón a Cristo y yo sé que Dios lo va a usar la gente que se meta con su libro Dios lo va a usar porque Dios quiere usar su pueblo ya para liberar su pueblo amén que bueno alguna palabra alguna palabra antes de colgar alguna palabra más hermano no pues este la gloria a mi señor Jesús y este y gracias a él y a usted que que lo usa para para liberarnos ese ministerio que le dio y que Dios los siga bendiciendo mucho y este y pues hay que seguir adelante en el camino el señor muchas gracias mucho gusto ya está bien ya esos lamas nos acabó igualmente ya qué ibas a decir no pues ya no si ya de hecho yo amanecí como aquí está haciendo frío y lloviendo amanecí este mormado y con gripa y ahorita ya ya no no traigo nada de lo que traía en la mañana ya me siento sano todo se acabó todo se acabó amén todo se acabó amén yo me lo que sí me lo que sí es